Gracias. Gracias, diputada presidenta. Honorable asamblea, el día de hoy se presenta iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual, debido a su importancia, fue respaldada y firmada por los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. En México, los recursos forestales representan un asunto de la mayor importancia, tan sólo la superficie con vegetación forestal del país cubre un área de 138 millones de hectáreas, equivalente al 70% del territorio nacional. De esta superficie, 64.8 millones de hectáreas se encuentran compuestas por bosques, selvas y otros ecosistemas forestales y representan el 47% del total de la superficie del país. En los últimos años, México ha presentado diversas variaciones en los niveles de deforestación y degradación de sus bosques. Durante la década de 1990 al 2000, el sector forestal sufrió un gran deterioro de sus recursos forestales. En este periodo, se perdieron 3.540 millones de hectáreas, es decir, 354 mil hectáreas por año, situación que colocó a México entre los 10 países con mayor pérdida neta de bosques a nivel mundial. Durante los últimos años, el proceso de deforestación ha tenido una importante tendencia a la baja, con pérdidas anuales que superan los 170 mil hectáreas, lo que alienta a continuar con los procesos de gestión para abatir los procesos de pérdida y degradación de los recursos forestales. Con la finalidad de proteger la masa boscosa, hoy la Comisión del Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, presentamos una iniciativa integral trabajada con el Poder Ejecutivo a través de Semarnat y CONAFOR, a fin de fortalecer la vigilancia ambiental con elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de los pueblos originarios, ejidatarios y comuneros. En la construcción de la iniciativa, se destaca la labor del Consejo Nacional Forestal para concluir con un instrumento de participación social, ya que fue trabajo en conjunto con la sociedad y con los representantes de todos los sectores. De manera general, la iniciativa que hoy presentamos contiene modificaciones importantes que pueden agruparse en cuatro temas. Conceptos relevantes de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, conceptos reformados y nuevos ante nuevas necesidades, contamos con una subdivisión del Sistema Nacional de Información Forestal y de Gestión Forestal y finalmente nuevos ajustes relevantes de conceptos. Una vez que las actividades productivas forestales y sus ecosistemas se han regulado bajo el nuevo ordenamiento jurídico, se han observado diversas necesidades de hacer frente y perfeccionar los ordenamientos jurídicos mediante actos de la autoridad que fortalezcan la conservación y el uso sustentable de los recursos forestales mediante las siguientes observaciones, mismas que se han revisado y desarrollando minuciosamente con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es importante mencionar que derivado de la alta relevancia que representan en el país los recursos forestales y la biodiversidad en el país, se han previsto las modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se perfecciona el fomento y respeto a las prácticas de los pueblos originarios, la habilitación y ajustes en la Junta de Gobierno de la Comisión. Hacer frente a los actos de autoridad a efecto de disminuir la grave problemática del sector agropecuario en terrenos forestales previamente devastados de forma clandestina e incorrecta. Lo anterior a efecto de evitar pasivos ambientales en el país y crear condiciones de la conservación y el correcto uso sustentable de los recursos forestales. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales para dictamen.